¡Gracias por traerme al jurásico, Beta! ¡Por fin podré ver dinosaurios! Sí, pero espera, que hay que ponerse el antimosquitos. ¿Qué antimosquitos? Oye, que mi madre ya me echó el spray ese en casa, ¿eh? ¿Qué spray? Yo hablaba del escudo, el escudo antimosquitos jurásicos. ¡Ay, mira! ¡Ahí viene uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Es gigantesco! ¡Volvamos al presente! ¡Rápido! ¡Ya he visto suficiente! ¿Momentario como el sonido rápido, como el sonido grano, como el sonido y fugaz? No, tampoco. ¿Y ese olor? ¿Acaso estuvieron en una fábrica de estiércol? ¡Uy! Eh, creo que voy por el botiquíe. ¡Beta, ¿al rato me ayudas a pasar las líneas? Bueno. Gracias. ¡Ah! ¡Un bicho! ¡Un bicho peligro! ¡Alarma! ¡Emergencia! ¿Y ahora qué pasa, Mario? Esta casa está infestada de pequeños monstruos. Si no se toman medidas, me veré obligado a irme de aquí inmediatamente. ¿Me lo prometes? No. Beta, ¿en el futuro cómo matáis a los bichos? ¿Matar? En el futuro, si un bicho te molesta, se lo dices. Las cosas se hablan, chaval. ¿Qué tipo de insecto es? ¿Es una cucaracha? ¿Puede caminar? Seguidme y lo veréis. Ah, pero si es solo un de Pterotronic voladores. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Que es solo un mosquito, Mario. No es para tanto. Ah, bueno, pero habrá que matarlo, Beta. Acaba con él. De eso nada. ¿Cómo vas a matarlo? Cuando viajas en el tiempo no hay que tocar las cosas, que luego pueden tener consecuencias en el futuro. ¿Qué puede salir mal? Si los bichos no sirven para nada. ¡Claro que sirven! Para empezar, son el principal alimento de los pájaros. Si no hubiera insectos, ¿qué iban a comer? ¿Qué? ¿Hamburguesas? ¿No? ¿Te gustaría que un pájaro que come hamburguesas te deje un recuerdito en la ropa? Pero si os he dicho mil veces que los pájaros no existen. Son drones espía. Sea como sea, las abejas y otros insectos son como los jardineros del planeta. Ya, y tú el espantapájaro, ¿no? Si no me crees, puedes comprobarlo por ti mismo. Basta con observar la naturaleza. ¿Sabes de ahí a las pequeñas criaturas? ¿Sí? Vamos a verlo. ¿Por ahí o por allí? ¿Por acá? Por ahí. Es que de verdad. Los bichos son como... Los bichos son insectos. No sé. Los bichos son muy raros. Porque son pequeños y no se los ven, entonces... Mejor. Oye, ¿qué es esto? Los pies. ¡Una mariquita! ¡Ay, qué suena! Es una mariquita. ¿Entonces qué es? Yo qué sé. ¿La pisamos? No. Era broma, no lo vamos a pisar con él. Dejala vivir, hombre. Claro. Los insectos son diferentes. Porque no tienen órganos. O sea, los de nosotros no los tienen ellos. No les caberían. Vuela. Por su sala. Las antenas sirven para que los bichos puedan ver. O para... Porque no tienen los ojos aquí. Para hablar con nosotros. ¿No? Pueden ser muchos tipos. Moscas. Cucaracha. La cucaracha. Ya no puede caminar. Las hormigas. El arañanomal. Especies insectos. Mil quinientos ochenta y nueve. Creo que hay una mosca. Como mil. Seis. Un millón. Los bichos se enojan porque pican. Pican. Porque necesitan sangre. Porque como no tienen corazón, no tienen sangre. Y por eso necesitan picar para tener sangre. Creo que las bichas sirven para internernos. Los bichos son para asustarnos. Los bichos son para asustarnos. Hay unos que se dan miedo. Las abejas sirven para... Las plantas. Agarran la poli... ¿Por qué la ven? Lo que hay. Polinizar. La polinización es cuando las abejas cogen como lo que tienen las flores y la van repartiendo. Y luego con lo que les quedan las patitas hacen a miel. Sancar como miel, pero por su vez no. ¿Ha parecido una pipadera nada? Las pequeñas criaturas siempre tienen respuestas para todo. Incluso sobre seres tan diminutos como los insectos. Debería haber más niñas y niños en puestos de responsabilidad. Y tanto. Ojalá más niños doctores que te den piruletas, pero sin pincharte inyecciones antes, ¿eh? Es una idea buenísima. Voy a seguir investigando para mi trabajo. Al centro del saber. Nunca sé de dónde es, la verdad. Yo el otro día vine por aquí y me perdí. ¿Por ahí abajo? Hola, pequeñas criaturas. Hola. Hoy vamos a hablar de bichos. Yo creo que hoy vamos a cogerles un poco de cariño a las arañas. Sí. Puede ser. Puede ser. Pues para eso tenemos que conocer a Diego Barrales. Así que hay que concentrarse, pensar muy fuerte para que aparezca. ¡Oh, ya estoy aquí! ¡Hola, Diego! Hola. Alguien me ha llamado. ¿Alguien ha estado pensando en arañas y en bichos? Sí. Sí, nosotras y Beta. Si ustedes fueran un bicho, ¿qué tipo de bicho serían? Un escorpión. ¿Por qué un escorpión? No sé, porque me parece como que su cuerpo está más duro y más protegido y puede protegerse muy bien y porque me gusta mucho el escorpión. ¡Uy, buenísimo! Por ahí escuché que alguien sería una araña. Yo. ¿Y qué tipo de araña serías? ¿De las que hacen grandes telarañas? La tarántula. ¿O de las que están en la casa? La tarántula. Así peluda y gordita y que se mueva lentamente y que esté comiendo cucarachas y otros animales. ¿Tú también querrías ser una araña? No, yo querría ser una mariquita. ¿Una mariquita? ¿Y de qué color sería? Porque hay mariquitas color rojo, color amarillo, color blanco. Color rojo. Color rojo. ¿Sabías tú que las mariquitas son de las principales controladoras de otro tipo de insectos? Se acaban a todos los pulgones que hay en los sembradíos y en los plantíos. ¿Tú qué serías, Brian? Yo una abeja. ¡Me lo has quitado! ¿Qué tipo de abejas serías, Brian? Las que hacen miel. ¡Uy, las que hacen miel! ¡Tan rica que es la miel! Las abejas son importantísimas, que están metidas en el proceso de polinización, que nos ayuda mucho a las personas, pero no solamente las abejas, también las hormigas, las arañas, hasta las cucarachas son importantes. Las avispas son primas de las abejas porque se parecen, pero creo que unas pican y otras muerden. Sí, de hecho, las avispas, hay unas que viven en un tipo de sociedad, también en panales pequeños. Hay unas que son solitarias y se la pasan solas en algún tipo de madriguera. Hay otras que cazan a otros bichos, sobre todo hay avispas que les gusta cazar arañas. ¿A usted les ha picado algún tipo de bicho? A mí creo que un día me picó una araña, pero no estoy muy segura. A mí me ha picado 10 avispas y 5 abejas y mil mosquitos. ¿Los has contado? ¡Mil mosquitos! ¿Para qué pican los bichos, Diego? Bueno, en el caso de los mosquitos, las que pican son las hembras y no van a creer para que lo hacen. Lo hacen porque necesitan esa proteína que les damos con nuestra sangre para generar huevitos. Es decir, si las hembras de los mosquitos no pican, no pueden generar huevitos y no podrían seguirse reproduciendo. Pero en el caso de las abejas y las avispas, pican para defenderse de posibles depredadores. Las arañas nos muerden porque se pueden sentir amenazadas, porque quieren defenderse, pero en realidad no son agresivas ni buscan hacernos daño. Diego, tú trabajas con arañas, ¿verdad? Sí, de hecho les voy a presentar a una amiga que tengo conmigo. Se llama Martina, es un vinagrillo y esto es un animal que podemos encontrar en diferentes partes del mundo, pero hasta donde yo sé, en España no. Anita, ¿quieres ser amiga de Martina? ¿Quieres que te la traigamos? ¿La ponemos aquí? Sí. No, gracias. Ya tengo una amiga que se llama Martina. ¿Ustedes tienen una idea de cuántos bichos se comen las arañas al año? Si quitáramos a todas las arañas del mundo, estarían entre nosotros 800 millones de toneladas. Eso es enorme, es como imaginar muchos buques cargueros, más de 100 buques cargueros estacionados llenos de insectos. Ahora ya te caen mejor, ¿eh? No. Hemos aprendido un montón de cosas, Diego. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llamarme con su pensamiento y hacerme aparecer aquí. Fue un verdadero gusto estar con ustedes. Nosotros también te despedimos con un aplauso muy fuerte y muchas gracias. Vamos a despedirles muy fuerte y con mucha energía. Muchas gracias. Adiós, Diego. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. En el pasado no tenían ni idea de insectos. Hablando de bichos. Ya tengo los ajos. Ahora solo necesito una estaca y sacar el agua bendita de la nevera. Voy a acabar con esos chupasangres. Pero Mario, ¿qué estás haciendo? Los vampiros no existen hasta el año 2035. Lo primero, sí existen. Solo que viven en Transilvania y les dan pereza a los aeropuertos. Y segundo, no es por los vampiros. Es para protegerme del mosquito. Lo tienes en tu cara. ¿Alguien me puede explicar esta peste a ajo? Pregúntale aquí a guaf y coza mosquitos. ¿Tienes una estaca? Pero si el mosquito se fue en cuanto te fuiste a la computadora. Para eso me he pasado una hora documentándome sobre bichos. Y ahora que eres un experto, ¿cuál dirías que es tu insecto favorito? Me gustan las luciérnagas porque tienen luz propia y no tienen que pasarse las noches pegadas a una farola. Como el resto de bichos losers van a su rollo, como yo. Son mejores las abejas. Son bonitas, les gustan las plantas y en el futuro dirigen la mayor multinacional del sector del dulce. ¿Sabes si contratan a zánganos? ¿Y tú, Poncho, cuál es tu insecto favorito? Por mi trabajo, yo me identifico con la mariposa. Por su capacidad para metamorfosearse, su aleteo en forma de danza, de melodía. ¡Rollazo! Al decir mariposa me refería a la polilla. Sí saben que se come la felpa. Uy, ¿qué tienes en la oreja? ¡Ah! ¡Te saca un billete! Pero ya lo tenías en la mano. Que no, te lo juro, mira. No tengo nada. Ya es la otra mano. Que no, que es la misma. Mira, te lo hago otra vez. ¡Uy, qué tienes en la oreja! ¡Un billete te saca otro! Es todo el rato el mismo billete. ¡Que no, que no! ¡Mira la mano! ¡Que no tengo nada! Vale, vale, vale. Vamos a ver a una maga de verdad. Por favor. Yo tenía aquí... No, no tengo nada. ¿Me lo das? No tengo billete. Oye, Mario, ¿podrías dejarme tu mano? Le voy a hacer una foto. Pero no te a quedes, ¿eh? Vale, mira. A ver, déjame. Eso es, mira, mira, mira. Mira qué foto te acabo de hacer. ¡Ja, ja, ja! Brutal. Mira, ahora fíjate en la pantalla. Porque mira, aparece una araña. Tranquilo, tranquilo. No te va a pasar nada, no te va a picar ni nada. Mira, de hecho, si meto el dedito por aquí, ¿has visto? Puedo tocar hasta la araña por la pantalla, mira. ¿Cómo haces eso? Y ahora vas a pasar la mano. Y ahora vuelve la araña por ahí. Oye, pero no me pica nada. Pero mira, ahora tú puedes hacerlo. Mira, pasa la mano. ¡Alarma, emergencia! Dime, niña, ¿qué pasó? ¿Qué vino la abejita a mi mordio? Pues lo que me pasó es que estaba paseando y me paré a oler una flor. Y al acercarme, salió una abeja y me dejó en la nariz como el zapato de un payaso. Encima, tuve que pedirle perdón por interrumpirle su hora de la comida. Si no me miréis así, es que en el futuro nos comunicamos con los insectos. De hecho, la abeja me contó un montón de cosas que me van a venir muy bien para mi trabajo. Por ejemplo, ¿sabíais que no todas las abejas son iguales? Las hay tan pequeñas que solo miden dos milímetros. Y otras son tan grandes como tu nariz. Algunas viven solas y otras se juntan en colmenas de hasta 50.000 abejas. Imaginaos qué lío para ir al baño. Estos bichos se pasan el día de flor en flor. Son como ese compañero de clase que siempre quiere probar la merienda de todo el mundo. De esta manera, transportan polen. Y gracias a eso, surgen nuevos frutos y semillas. Si no existieran las abejas, los abejorros ni las mariposas, podría desaparecer el 75% de los alimentos que hoy consumimos. O sea, que además de quedarnos sin unos animales muy simpáticos, podríamos quedarnos sin pizza. Así que para que en el futuro siga habiendo insectos y pizzas de todos los sabores, la abeja me dijo que lo mejor sería que hiciéramos las cosas como antiguamente. Practicar una agricultura ecológica sin usar insecticidas que les hagan daño. Y sobre todo, cuidar el planeta. Ah, se me olvidaba contaros lo más sorprendente que he descubierto de las abejas. Son tan listas que saben distinguir entre cero y uno. No me extrañaría que pronto se hicieran programadoras informáticas. ¿Qué seres son los que más abundan en el planeta? ¿Monos? ¿Bichos? ¿Streamers? ¡Yahú! ¿Cuál es el bicho más letal? El mosquito. La cucaracha enfadada. Los fiojos salvajes. ¿Por qué pican los mosquitos? Necesitan nuestra sangre para reproducirse. Somos su alimento. Les gusta molestar. ¿Por qué son tan importantes las abejas? Polinizan. Fabrican galletas. Son espías internacionales. ¡Yahú! ¿Cómo podemos proteger a los insectos? Poniéndoles un casco. Practicando una agricultura ecológica. No necesitan protección. Tienen superpoderes. ¡Yahú! ¿Qué pasa? Mario, ¿qué estás viendo? Va a empezar mi programa de cocina favorito. Estos rocas son unos genios locos. Mira, mira. ¿Ves? Hay vida más allá de la comida basura. Claro, si yo soy un grumet. ¿Qué te crees? ¿Y qué delicatessen están preparando? ¡Bichos! ¡Bichos! ¡Me encantan! ¿Aprobado? Un grumet. La, 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 la. ¡Bichos! ¿Cuántas personas con ellos? Uno de cada cuánto. Bueno, es tres. Un juego que os propongo. ¿Pero son bichos? Son bichos. Os voy a enseñar. Imagínense bichos. El que más acierte decide qué bicho se come el otro. El que más acierte gana. Y el que pierde come bichos. Ok. Este bicho. Espérate, ¿qué es? Una gamba. Un bicho. Un saltamontes. Un gusano. Una mosca. Un chaculín. Un ceno. Sí, es que no. ¿Esto es un grillo? Sí, un escarabajo. Exactamente. Un ceno. Un saltamontes. No, no, pero esto no vale. No vale. No, no, no. Esto es una hormiga. Sí, una hormiga. Tienen trampa estas fotos. Pues mira, a mí me gustaría que se comiera un gusanito maravilloso, sabroso, rico en proteínas, minerales. Con uno vale. Mmm, tan buenos. Podrías cocinarlos. Sí. No, 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 no Mira, Beta, es muy fácil. Solamente haces esto. ¡Un bicho! ¡Emergencia! ¡Peligro! Mario, ¿vas a hacer eso cada vez que entra un mosquito? Es que esta vez ha entrado una abeja. Las abejas son lo mejor. Debemos ser buenos anfitriones con ellas. Miren, miren, miren. Ahí viene. Quédense quietos. Dicen que si te muerdes la lengua no te pican. Gracias. Ahora me he mordido la lengüita. Y luego soy yo el de las teorías absurdas. Miren cómo vuela. Se llevaría genial con mis drones. Ala, ya no se irá nunca. Tenemos que mudarnos, chicos. No hay tiempo para hacer las maletas. ¡Veta! Arranca la máquina. Poncho, agarra el internet. ¡No vamos! No seas miedica. Las abejas son los mejores animales que existen. Pues, acaba de abrir la nevera. ¡Ay, se está bebiendo refresco! La verdad es que he visto abejas con mejores modales. Ah, supongo que es por el bien del planeta. ¡Ay, no! La vajilla buena. Pues vas a ver la que le cae en mi trabajo de clase. Bueno, sacándole el lado bueno, esto nos ha enseñado que los insectos son un poco complicados. Sí, pueden ser peligrosos, bonitos o asquerosos, pero tenemos que aprender a convivir con ellos. Exactamente. Como con los vecinos. ¿Por qué me miras a mí? Nada más. ¿No? ¿Por qué me miras a mí? 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 ¿Por qué me miras a mí?